¿Pero cuáles son estas irregularidades? Mire, una trabajadora del área de nutrición de este hospital grabó algo, me dijo, Manu, que da tristeza y coraje. Da tristeza y coraje porque, ¿saben qué personas están en un hospital? Quienes sufren más allá, quienes están luchando por su vida. Son los que están ocupando una cama en un hospital. No están de vacaciones, no es un spa. Son personas que están sufriendo, que necesitan ayuda o que están luchando por su vida. ¿Y qué me dice usted si una trabajadora para demostrar toda la serie de irregularidades grabó los alimentos que les ofrecen a los enfermos? ¿Y qué me dice usted si estos alimentos es jamón podrido y carne echada a perder? Vea usted estas imágenes y escuche usted que nos sigue por la radio. Escuche usted. Buenas noches aquí en el hospital de Lister. Estamos, vean las instalaciones. Empezando a preparar la cena y percatándonos que el jamón está en mal estado. Está verde. Está verde. Está verde. Obviamente este jamón no sirve. Aquí nuevamente acabo de distribuirle el Lister. Desconozco el proceso de cómo esté, pero aquí les muestro la calidad de insumo que me están dejando. Estamos en el hospital de Lister, Morelia, Michoacán. Mi nombre es María de los Ángeles López Morena.